Y con el llamamiento que hacemos cada fin de semana a las redes sociales a que suban con este hashtag Mi Deporte en TV, una fotografía de vosotros, de ustedes, de vuestros amigos haciendo deporte, compitiendo. Nos decís dónde es, mañana saldrá en el telediario fotografías bonitas como esta. Eso es, eso es. Mañana las vemos, gracias Arce. Bueno, nos vamos, nos dejamos con el tiempo. Nosotros volvemos a las 9 con la segunda edición del telediario. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!